La calle Santiago, vacía. Una tónica habitual estos días. ¿Cómo está viviendo Valladolid el confinamiento? Las pocas personas que tienen la posibilidad de salir de sus casas por diferentes motivos nos lo cuentan así. Pues he salido a productos de primera necesidad, cargar toda la semana para no volver a salir. Y lo primero así que he comprado es el pan. El pan de masa madre que dura muchos días para no estar todos los días pendiente del pan. Voy a varias casas y llego a casa a las 3 y deseando llegar a casa. Porque te pone nerviosa al ver tan poca gente o que tocas o que dejas de tocar. Pues nada, he salido a hacer una gestión al banco y ahora vuelvo para casa otra vez, al encierro. Con finamiento, no sé cómo explicarlo, claro, está algo tan insólito. Pues hombre, mal, estoy llevando mal y pensando sobre todo en el futuro. En el futuro, sobre todo económico, lo estoy mirando más. Trabajo limpiando unas oficinas y voy y vengo todos los días y cada día noto que hay menos gente en la calle y da bastante angustia. Pues nada, aquí estoy paseando a los perros, que es lo único que se puede hacer. Aquí al lado de casa y bueno, pues imagino que como todo el mundo, aburridos y con ganas de trabajar. Así que es lo único que se puede tomar el aire con los perros, que si no ya es peor. Así que estoy con suerte. Bueno, pues yo vengo de la compra. Ahora me he pillado viniendo del trabajo, he parado a comprar y voy a mi casa. Y bueno, vengo del trabajo porque mi actividad no para. Yo soy técnico de ayuda a domicilio, asistencia sanitaria. Entonces, bueno, pues esto se ha visto afectado de manera considerable, dado que hay gente que por miedo, sobre todo la gente mayor, por miedo y por incertidumbre, pues algunos han preferido prescindir del servicio temporalmente. Y lo estoy viviendo pues con angustia, con angustia porque veo que esto es muy lento, demasiado lento, con mucha paciencia y bueno, hay que ser fuertes y ver al final una luz, al final del túnel. Pues bien, mis hijos andan por ahí, uno en Zaragoza y otro en Madrid y con mi marido, bien, agobiados, claro, sinceramente. Y a tener a los chicos fuera, pero bueno, nada, esto es así. No, al principio lo llevaba mejor, porque estoy acostumbrada a ver, es una persona que no salía demasiado de casa y tal, lo llevaba más o menos bien, pero ya hay un momento en el que ya he hecho mucho de menos el contacto, ver amigos, las videollamadas están muy bien, pero me gusta más estar con ellos en persona. Es también con un poco de preocupación, evidentemente, porque los datos no son nada buenos y al principio parecía que esto no iba a ser nada y está siendo pues algo bastante gordo, ¿no? Pues en casa bien, porque llego a la hora de comer, como, estoy un poco entretenida por la tarde y ya pues nada, cena, ducha y otra vez al día siguiente. Cuando peor lo llevo es el fin de semana, que como soy joven, pues estoy acostumbrada a salir, a ir y venir y me cuesta un poco más, pero bueno, no nos queda otra, así que... Gracias.